Mediante un consenso entre los precandidatos de la coalición interpartidista que apoyaron la campaña del presidente Gustavo Petro, se escogerá al candidato del pacto histórico a la alcaldía de Valledupar. La dinámica política que se avecina, se avecina con triunfo. Estamos reuniéndonos varios precandidatos que hicimos parte de la coalición en el municipio que ayudó a Gustavo Petro a ser presidente. Y de nosotros queremos que salga un candidato o una candidata que represente esa fuerza. Hemos pensado que el consenso es la mejor salida para poder lograr derrotar esas mafias politiqueras que vienen gobernando la ciudad durante muchos años y que tienen hoy la opresión del pueblo, que hoy no le permiten a los menos favorecidos tener acceso al gobierno y que no le permiten salir adelante oportunidades de educación, de empleo, que puedan catapultar los sueños que cada uno de los vallenatos y vallenatas tiene en este momento. Nosotros estamos convencidos de que es la única manera de llegar al poder y de tener un mandatario que le duela a la ciudad. Bueno, dentro de esta coalición represento al movimiento político Todos Somos Colombia, que es liderado por la senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, y hacen parte el polo democrático alternativo, hace parte los demás partidos que hicieron fuerza dentro del Pacto Histórico y otros que se sumaron en el Frente Amplio. Según las directrices nacionales, se debe hacer una consulta interpartidista para poder escoger un solo candidato o candidato, pero no queremos llegar a ese límite. Queremos, por consenso, saber cuál de nosotros tiene más opción de llegar al poder y sumarnos a esa alternativa que pueda liderar el proceso en Valledupar. Tenemos como fecha tentativa el mes de mayo para poder definir quién será el candidato o candidata que represente al Pacto Histórico en la ciudad de Valledupar. Lo que nosotros estamos buscando es arrebatarle el poder a toda esa corruptela que ha venido gobernando en la ciudad y que ha dejado por fuera a los más vulnerables. Necesitamos un gobierno de la transformación social, es un convencimiento pleno que cada uno de nosotros tenemos para poder sacar adelante a Valledupar de la crisis que hoy atraviesa, que es a todo nivel. Tenemos los peores indicadores a nivel nacional y prácticamente una involución del Estado que no podemos seguir dándonos el lujo de permitir.